Hola, 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 hola ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando en el directo de hoy, gente? ¿Qué está pasando? No para de petarse esto, que no es el wifi Si me va bien, es el OBS Si me va bien, el directo de TikTok no se ha caído en ningún momento La música no se ha parado en ningún momento Es el OBS No es Twitch, yo no creo que sea Twitch ¿Le ha pasado eso algo de un otro streamer? No dudo bastante La verdad Hola, Halsky Oye, Margera, ¿estás por aquí? ¿Ha entrado Halsky? ¿A ti te ha pasado? ¿Cuándo? ¿Todo bien, Halsky? Oye, se me ha metado de dos maneras distintas En una, me ha puesto un texto en cuadrado Que ponía desconectado del servidor Y en la otra, la imagen se ha quedado parada Así, como congelada, como un tonto Hugo, ¿el vecino apagó el wifi? No Hola, Jonathan Bienvenido a StreamCombetón ¿Cubo cuadrado? What the fuck A mí se me meto dos veces que hice directo a la hora y media de stream por la cara A la hora y media de stream por la cara Bastante por la carota, ¿eh? Pero todos tienes diferentes ¿Algún día jugarás en tu servidor? Sí, claro Creo que fue por el wifi de mi vecino Sí Muchas gracias, Mr. Xerox Yo creo que el Chocas me ha escuchado hablar de él y me ha baneado, ¿eh? Yo creo que me ha baneado el Chocas, ¿eh, chicos? El Chocitas Madre de Luis dice Ojo grande Has bajado el precio de la alerta de voz ¿Cómo estás? Muy bien, amigo ¿Y tú cómo te encuentras? Papá, pam, 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 súper intensa en minecraft player halsky como es la cara de super intensamente player oye halsky sabes que hoy me he hecho mvp de una partida valorant con una media de 299 ojito mira halsky lo que tiene morinera no dices nada al fin si se movían si se movían se ok un agión bajo tan 099 dice un algún día un volo o algo de jugar a su rival lo dudo bastante la verdad está complicado está complicado está complicado está complicado sea noche de free fire oye es noche de free fire i need a gear like you baby yeah baby yeah yo lo hice pedazo de sim yes i'm a sim súper intensa poded una carta de sim cristia poded una carta de sim que sea yes i'm a sim super intensa en minecraft player o algún audio de esos está divertido ¿no cristia? y la uso todos los días hola hugo soy nuevo ¿qué estás haciendo? hola compa haremos un pasillo estoy a punto de acabarlo ya ¿eh? este pasillito estoy a punto de acabar este pasillito me queda el techito poner estos botoncitos y para adelante hoy no se labura hoy se juega Valoranto no sé si jugar Valoranto toda la tarde o jugar Pokémon toda la tarde la verdad ¿qué hago? Kalski y Valoranto ya que Ardy y Margarina no me quieren jugamos tuyo Valorantos entre hombres siempre nos querremos los hombres se apoyan entre ellos Kalski tengo una vecina chismosa se sienta afuera para ver lo que estamos lo que hacemos con mi ma o le pone agua a las plantas ¿qué? duren, sí va, pero primero mi idea quitarme tapón a las 5 puede ser que me ha llegado el chat de voz con esos emoticonos no sé pruébalo pero es tu último chat de voz del día de hoy en HT ha gastado ya dos, creo sí, Marina vincen por TikTok Valorant grande, Marcos tan 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 mister Sandman you give me a dream pam 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 muchas gracias Ram Fox pues se fue lo guardo welcome to the channel ¿estás mi compa? ¿anda ya volvió? sí se me ha petado un segundo directo un poco extraño la verdad espero que no pase más si me peto otra vez el directo voy a rayarme ¿eh? como es que todo mamahueva hice toda la carrera la carretera el camino dos puentes estructuras de Mercadona y el parking de arriba bastante duro esto ¿esto es de los handbook games? ¿o es de Antu? doctor pro 13 dice hay un límite de chat de golf por directo sí, creo que son 500 palabras o 500 oraciones no, oraciones no creo 500 frases es de Witte el interior del Mercadona lo estoy haciendo yo ¿qué onda, Hugo? ¿cómo andas bien? ¿usa su WS? ¿sí? ¿por qué? ¿mí yo loco? gracias Monita aquí por ese forguardo y no es una Mercadona es un centro comercial Hugo, ¿en qué trabajas? en streamer vale, es un Mercadona está bien chicos ayer me llegó un Gmail que tengo muchas ganas de anunciarlo pero voy a esperarme unos días ¿vale? voy a esperarme unos días para anunciarlo pero ayer me llegó una noticia espectacular sí Messi quiere venir a mi casa gente efectivamente es la noticia ¿puedo comprar por la web de Alcampo por Paypal e ir a recogerlo? pues ya sabes que sea hazlo ahora mismo y vas a tratar de recogerlo en un Mercadona tienes un restaurante carnicería no sé qué Mercadona vas tú, ¿eh? a los míos no hay esas cosas uy, en pasión ¿para qué lo construyes? para meterme en un portal dime, Cristian me estás de pasar Rosita, Manu botón, 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 botón y el Medio Corazón mañana la noticia será el 5 sí Pokémon que luego seguramente vaya a subir de precio y va a ser ahora o nunca o Animal Crossing que te dé a elegir entre uno de esos dos de normal te diría directamente Animal Crossing pero es que Animal Crossing ya lo jugaste bastante entonces tengo dudas ahora tengo dudas tengo dudas no me estás ayudando ya lo sé yo diría que Animal Crossing porque sería tirar a lo fácil te va a gustar está mejor gráficamente es bastante largo da mucho contenido ¿estás bien? es la fácil vale, lo hacemos así ahora lo que hace es ahora acabar un pasillo ya estamos en el cechito ¿quién dice un Gmail? se dice Gmail de toda la vida ¿quién dice Gmail, tío? es Gmail al igual que los latinos yo hay cosas que no entiendo de los latinos o sea ¿quién propagó en Latinoamérica decir Wi-Fi en vez de Wi-Fi? no, es que no me va el Wi-Fi o sea me imagino un latino diciendo ¡che, boludo! ¡ándate la concha del Wi-Fi! o sea súper argentinizado y de repente Wi-Fi y es como ¿qué? ¿cómo? no entiendo Gmail alguien dice Wi-Fi y les pongo una hostia automáticamente pues toda la teomérica dice Wi-Fi que hostia toda la teomérica se dice Wi-Fi el Wi-Fi el Wi-Fi el Wi-Fi el Wi-Fi escucha a alguien gritar ¿qué está pasando? enseña a pagar impuestos está cretando mi padre por el partido constructor vendedor comprador decorador de interiores a tener de moda el pelito y que los muebles en realidad son hojas duro duro los muebles es gente muerta realmente ¿no? ¿no? ¿no me acosen? ¿no era algo así? un lore que leí no adoro el Wi-Fi increíble maduro sacrificios por tener muebles sí mi silla ahora mismo era una persona antes pero bueno ¿qué se le va a hacer wey? sé que no te gusta el fútbol pero opinión del 7-0 España tremenda humillación ¿no? yo me alegro que España gane y me alegro que pegue una paliza ¿no? pero Dios mío parece ya abusar ¿eh? un 7-0 cuando empezó el partido y a los 3 o 5 minutos ya marcó un gol dije no no creo que salga bien esto ¿eh? para Costa Rica no creo que y fuera de memes España ha sido de los pocos partidos digamos que ha salido todo como debería de salir ¿no? en el sentido de que ha ganado el lógico ¿no? España es mejor que Costa Rica pero bueno Japón es peor en teoría que Alemania y ganó Japón Arabia Saudita es peor que Argentina y ganó Arabia Saudita y dices tú bueno ¿qué está pasando en este Mundial? este Mundial es siendo como un poco random ¿no? por eso cada vez que te vas a mi silla nos dicen cosas las cosas turbias si Japón tiene el poder de Sasa que yo Sasa que yo na 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 Sasa que yo ahora vamos a sacar el pasillo sabores a ver vamos a ir por aquí sin Sasa que yo y nace muy leve en total arriba la victoria es tuya cantando en el estadio con el himno de la Zuma muy bien a ver vamos a entrar por aquí voy a sacar esto de aquí esto fuera esto fuera esto fuera y la Zuma campeón vamos Raymond chachi pistachi vale ahora hay que encender el portal este no está por mirar a otra cosa mira que pedazo de camino gente vaya caminote hemos llegado pumba encendemos esto que rápido lo ha hecho si tenía de todos los materiales tantos animes de deportes que han hecho algo han aprendido voy a hacer encuesta en twitter creo que eso está mal vinculado hola hola creo que aquí han habido cosas más vinculadas chavales esto fuera no os preocupéis me gusta la granja de hielo está guapa está aquí al lado un segundito tengo que ir a esta casa ahora ahora tengo que ir a casa voy a ser divertido en mi casa ahora mismo por aquí vamos a subir muy alto más alto que España chicos más arriba hola chico bienvenido a streaming como llevas el jueves amigo mío subir alto y waterdrop no tengo ni siquiera un cubo de agua encima de la gente me ha parecido phantoms me he quedado rayado digo porque hay phantoms aquí phantoms en la altura 700 alturas increíble aire drop si tengo que hacer y puse un chino de icono en el grupo grande millo loco y por eso eres el el que no te quiere nadie yo una vez chicos en un grupo de whatsapp de la clase como todo el mundo me odiaba pues ya me convertí en un supervillano y sabéis lo que hice iba por la calle con un amigo y me encontré con un gato muerto con la cabeza aplastada por un coche me acerqué al gato le hice una foto y subí la foto al grupo de whatsapp del grupo de clase fue bastante estúpido y bastante duro podéis imaginaros la reacción de la gente creo que me sacaron del grupo creo que me sacaron del grupo he tocado el perro no me llevo el móvil y me he encontrado de todo muerto ah no yo hace mucho tiempo que no veo nada muerto ya eh la verdad hace mucho tiempo que no veo ningún animal muerto porque no te ibas en el móvil con el perro no entiendo te lo mereces sí era muy estúpido muy estúpido muy estúpido no sé por qué pensé no sé por qué pensé que eso era una buena idea la verdad con el perro se juega al cock te gusta jugar con el cock porque voy a que cague rápido y para irle para arriba oye Mariena si me gusta que el perro disfrute de la calle eh Mariena eres la única que baja el perro en tu casa voy a subir esto que tengo un poco de flip a mí me gusta el cock pero ya no lo juego alguien me quitó el cock la gente ha quitado el cock eh puedes jugar tranquilísimamente que tú seas una puta vaga no es mi culpa eh Mariena ¿qué más de dibujar? ¿qué vas a dibujar Mariena? has abierto el clip estudio paint Mariena ¿qué vas a dibujar? tengo tres pantallas Mariena tengo tres pantallas pin's stick como con Halsky que lo veo jugando de otras cosas ¿no? el tuntín hemos llegado ya hemos llegado bueno más o menos más o menos más o menos hemos llegado no en una pantalla tengo Discord en otra pantalla tengo el Minecraft y en otra pantalla tengo el Directo básicamente básicamente ¿dónde está este puesto? ¿está aquí no? creo que está aquí el fondo vamos a tener que ir lo de fuera ¿eh? no sé de fuera allí está voy a dibujar cosas chivis nada de locos pam 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 pasar ahora es entonces de portal chan 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 que esté a priorizar comisión por favor veo un problema matemático con esto no me digas que me equivocaba coordenadas aunque rodrí se equivocaba de portal no me digas esto que estoy viviendo mañana no hay clase mañana no hay clase mañana no hay clase mañana hay clase voy a ver las coordenadas que me ha dicho rodrí de la temática este a ver es el temática es el número que tenemos que ver pues otra vez a volar chicos otra vez a volar realmente podríamos activar el portal esta no y hasta nuestra portal para ver aquí ¿dónde estoy? ¿ves? creo que rodrí se ha equivocado en el portal eh creo que rodrí se ha equivocado en el portal eh creo que rodrí se ha equivocado en el portal eh bueno no está muy lejos no está muy lejos puedo ampliar el camino pero bastante que es de lo que estoy viendo aquí eh quizás me equivoqué yo de portal y todo eh a mandarle las fotos aquí sí que está bien aquí sí que está bien pam 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 para no puede ser cuatro votos en mi encuesta de twitter y aún va 50-50 nadie me ayuda algo que decir rodrí luego te consideras una persona feliz eeeh no la verdad es que no yo tampoco me considero una persona triste me considero una persona compleja gris gris sigo pibio pibito no está mal es decir niño hombre y rosa no no rosa no a ver a cuánta esencia tengo que avanzar el cabellino este eh tengo miedo me hicieron pupita güey también ht eso es alto secreto pa jesús si la meta de forums llega al 100% chicos haremos el directo una hora de una hora más largo que has elegido que han votado betox al pocamión pocamión hace con todo sí es mi destino es mi misión pocamión tú eres mi amigo fiel es mi amigo fiel aprieta no 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 a no 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 Chicos, quiero que me llegue un gmail Y aún no me está llegando el gmail Animación y edición de contenido Hola Hugo, ¿cómo estás? Soy un editor de Power App Somos una productora dedicada a la atención de creadores de contenido Te queremos ofrecer todo nuestro conocimiento y tiempo Para que puedas seguir desarrollando tus redes día a día Facetando las ediciones y animaciones que necesitas hacer Recordad también que el primer mes de trabajo, sin importar opción, tiene un 50% de descuento Si te interesa, puedes arreglar la llamada por Discord y hablarlo Gracias por tu tiempo Son caros, son caros Que no es gmail, es gmail, amigo, no gmail ¿Qué dices tú? No sé, este no es el tuit que estaba esperando, por cierto Ese no es el tuit que estaba esperando A ver, vamos a hacer así ¿Qué raro es Hugo? No, tú sí que eres raro Ya os voy a reparar mis elitras, ¿no, gente? Antes de nada Pero bueno, voy a aguantarlas por ahora un ratito Hola, Spring Amo Bienvenidos, Remy ¿Qué tal estás, mi compañero de Metaloide? ¿Todo chido o no chingón? ¿De dónde eres? ¿De España? ¿De Latam? ¿Nachete? ¿Nachete? Pam, 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 pam ¿Qué tal estás, mi compa? ¿Qué tal estás, mi compa? ¿Qué tal estás, mi compa? Y cambié de color el nombre de mi color favorito Azul A ver, a ver, a ver Dame un segundito, ¿eh? Vamos a ir al fondo de este camino Vamos a subir este portal Y esta la subida Fea Feo, 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 feo esto Fnachete Es verdad que ha puesto Yo soy ultra mega español y de Valencia Hostia, tú que rando, la verdad, entonces Pues yo soy valenciano Y nadie dice Jimmy No sé cómo lo dices, la verdad Yo tengo oro, eso cuenta Tú que vas a tener a lo tonto Tú que vas a tener a lo tontín ¿Sabes que estoy a nivel 14 en Valoranto? Cuando yo llegue a la 20 Se vienen clasificatorias, ¿eh? Se vienen rankets en Valoranto, ¿eh? Se vienen ranketsitas Se viene oro Yo soy valenciana y digo Gmail ¿Ves? Gmail, ¿a que sí? Como yo Gmail ¿A que sí? Vale, tengo que mover este portal hasta ¿Hasta dónde? ¿Dónde está el otro portal? ¿Oye? ¿Dónde está el otro portal? Porque este camino ¿Dónde está el otro portal? Hay que tirar para atrás ¿Verd? Tengo que tirar 1, 2, 3, 4 ¿Verdad? No sé, ¿aquí? C, Gmail Es una letra G Punto Vale, hasta aquí, ¿no? Sí Vale, aquí hay que cortar, ¿eh? Vamos a cortar, chavales Va a ser un poco duro Quitar este trozo, ¿eh? Me traigo un beacon Para quitar esto Con haste 2 Porque si no Uf Vamos a ir a por un beacon A reparar las elitras Y todo el panorama He marcado ya Donde se corta esto, ¿vale? Vale, beacon Ni reparar Reparar Elitras Yo soy joven y moderno Y digo Gmail, ¿eh, Marta? O soy un anciano de corazón Porque la gente me dice Que soy muy viejo, tío Soy muy anciano, tío Porque me duermo Entre comillas pronto Entre comillas pronto Me duermo las 2 de madrugada O 3 de madrugada Soy un anciano, tío, corazón ¿Han vuelto a votar al Pokémon? Grande Pokémon Yo no he votado, la verdad Que yo no lo digo así Ah, ¿no lo dices como yo? Entonces te falta calle Viejo pero simple Era como los guardianes del Minecraft Guardián ancianito, pa Chicos, dentro de un mes Estaríamos en Nochebuena Y estaremos Dame, dame, dame Dame el aguinaldo Dame el aguinaldo Que la noche es buena Y si me lo das Y si me lo das Te desearé Feliz Navidad Pa, pa, pa Que bien suena Esos cientos más ¿No? Que ricos Vamos, culo En navidad, sí Hola, Ardi Estaba esperando que vinieras Para darte esto, Ardi Que se lo he dado a marinera Y faltabas tú, Ardi Ahí lo tienes, Ardi Habla un par de veces Uy Oguo Oguo Agua de Oguo Me van a afunar hoy Pero jejejeje Voy a llorar No, me fui Husky En la comunidad Sufriréis, ¿o no? Esto es personal, eh, Husky Esto es personal Pito Ojo Hayas hecho personas De topitinguis Pito Pito Hoy no vengas Bien Se viene el día de Valoranto Entonces Y noche de Valoranto Valoranto Because I'm happy Club alone In my truth ¿Vas a pillarnos Un beacon, gente? A ver Te haríamos Volví Hola, compa Bienvenidos Rubi, man Eh Dos stacks Y 36 Vale, exactamente esto Y un lingote de oro Gracias Perfecto Qué viciado Que eres un monstruo Maravilloso Sí, pero no juegas Conmigo Muy feo eso, eh Arde Fuera Juego con gente Random Tío, es increíble Juego muy mal, eh Eso son preferencias Sí Literalmente sí No soy un ser objetivo Amigo mío Este es mi canal De tweets Eso es mentira Que esté Dale, dale Dale, dale Labura, labura Hola, Hugo Le puedes enviar Un saludo A Emanuel Cardona Un saludo Para Emanuel Cardona A ver ¿Por dónde tengo que ir? Es por aquí, ¿no? Sí Vamos a plantar un beacon Siento, gente Con haste 2 No, no Que hostia Boicot aquí no, eh Por favor Chicos Halsky Y Que hostia Sois unos celosos Sois unos celosos De que no tengáis Todo mi amor Están muy feos Los celos, eh Hola, Selvin ¿Me vienes también? ¿Qué tal estás? Mi compañero del metoloide ¿Yo tengo audio? ¿Dices que me quieres? Sí Hace años Halsky La gente cambia Ya no te quiero A ver Esto por aquí Vamos a plantar aquí un beacon A ver Esto tiene que ser Un bloque más arriba, eh Ahí, 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 ahí Superarrojas 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 A ver si con haste 2 Quitamos esto más rápidamente, gente Porque si no Voy a chorar fuertemente Ya que ahora sales Del tapón del oído Halsky Disculpa, ¿quién eres? En mis canales recomendados Vi que estabas Así que entré Pues soy Hugo ¿Y tú quién eres? ¿Eres Nub? 2 millones para ser mod Tendría que vender mi casa Para eso Hombre, si me quieres dar tu casa Yo te doy moderador, eh Vamos, se puede hablar Mi compa Se puede hablar Se puede hablar Se puede hablar Un tapón de oído Se quita en poquito tiempo Va bien Comenzando Subiré de nivel En Valoranto Para poder hacer Las ¿Cómo se llaman? Las clasificatorias Tío, me encanta Que ayer jugué Una partida De Valoranto Y había dos pibes O sea, un pibe Y una piba Hablando en inglés Y como un inglés Súper español Y yo Sois españoles, ¿verdad? Y dice Sí Y digo ¿Qué haces hablando en inglés? Y dice Es que pensábamos que era uno de ellos Nosotros dos en inglés Pero no Vengo que no somos todos españoles Así que somos estúpidos Y hombre, estamos en categoría Madrid, eh O sea, que complicado Aquí puede haber algún Alguien que hable en inglés, ¿no? Pero vamos a ver Que se nota cuando alguien habla ¿Eso pasa siempre? Pues a lo mejor sé Que es que yo soy Alguien experto en Harvard No tenía yo aquí Una filología inglesa Que cuando alguien habla Alguien español Habla en inglés Al instante Al milisegundo Le detecto el acento Yo incluido, ¿eh? Yo tengo mucho acento Español Vamos a guardarse por ahí Ya que tenemos Jaste A destruir, gente Hay que destruir todo esto Todo lo que hemos construido Destruirlo Increíble Siempre hablo inglés Por sí Pero después lo hago Toda la primera palabra Claro Estoy en mi casa Por MD Por mod Venga ¿Dónde hay que firmar? Mira, esto se instaminaba Con Jaste Mira que rico Que se instaminaba el techito Obviamente el hielo Desde antes se instaminaba Con Jaste Así que está bastante bien Es muy buena Tiene la Play 1 En Nintendo DS Y vivo en una casa De cartón No me convence Tu casa no la veo muy humilde Just like animals Just like animals Vale Esto no es instaminada ¿Verdad? No Esto no es instaminada Bueno, esta cosa aquí sí La toda ¿No? Eso sí Eso también Está bien Hay tu hormigón Tío ¿Qué hace falta Para instaminar el hormigón? Que es un pico de nédrite Con Jaste 2 Y eficiencia 5 ¿Qué más quieres de mí? Muy español eso, eh HT La gente sigue Votando a Españita ¿Dónde? Al Pokémon Nada Pokémon Españita Vale Digo ¿De qué hablas, Cristian? Pues ya sabes Cristian Hay que pillarte Pokémon Españita Ya puedes ir pillándolo Gracias Aguacatito Por ese foro guardo Chicos Voy a traerme una cosa Que me encanta ¿Vale? Es algo que Si no me lo como cada día Me siento triste Ahora vengo ¿Qué creéis que es? ¿Qué creéis que es, chicos? ¿Qué me he traído? A lo mejor fue Jamal A lo mejor fue Jamal Hay que tener cuidado con Jamal Bien Animal Crossing Y Furros Pan Turrón Un buen plátano Mandarina El pan típico Espero que no caigas En el turrón Por favor, chicos Un buen plátano Soy una persona Sana No sé por qué Me tomáis a mí Yo no como Turrones Ni pan Yo cojo estas cosas Y me las como Además Ese es el segundo Del día Hola Aguacatito Hola, Alex ¿Qué hora es? Las tres y cuarto Bueno, está bien ¿Cómo es de la mañana? Me he despertado A las ocho y media He dormido Tres horas y pico Cuatro horas A ver, ¿cuánto he dormido? Me lo doy a mi reloj Cuatro horas Veinticinco minutos He dormido hoy Para que lo guarde Y me llame a vuelo O más dinero Me llaman a vuelo Cuatro horas He dormido la mitad Seguro que Que esas dos He visto muchos vídeos Prohibidos Que inician así Como para saber Cómo termina este Muchas gracias Que continúe Paso por el guardo Tienes estilo, hombre Para coger un plátano Hay que tener este hilo A ver, ¿pero que son las tres? ¿Cómo que las tres Al tren? ¿Te ha saltado una clase? Joder, ¿que eres un vampiro? Sí Mira, voy a deciros Lo que he dormido cada día En la última semana ¿Vale? Sí, me lo apunto Para mis cosas saludables ¿Vale? Me lo apunto, me lo apunto De jueves a jueves ¿Vale? Jueves pasado 6 horas 32 minutos Viernes 5 horas 43 Sábado 6.31 Domingo 8 horas 20 minutos Nachete 2010 Raúl dice gente Darle al anfólogo Porque este huevón Le ha hecho VIP a Ardi Y le ha dicho a Ardsky Que no le quiere buguraje Sección Indicador ordinal masculino Indicador ordinal femenino Lunes 6 horas 9 minutos Martes 7 horas 15 minutos Miércoles 6 horas 6 horas Jueves 4 horas 35 minutos Voy a decir el peor Realmente mantengo una media De 6 horas Los domingos es el día Que más duermo Por cierto La noche del sábado Domingo Duro mucho Siempre ¿Cuál es el día De la semana chicos Que más dormís vosotros? O no hay un día especial Siempre de Igual Pam 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 Paran Pam 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 Paran Todos los días ¿Cuánto duermes El promedio tú Martín era? 10 horas ¿No? Más o menos Supongo Por ahí rondará tu promedio Siempre igual Los domingos Los fines Es cuando más dormís ¿No? Yo en fin De entiendo ¿No? Porque no hay que trabajar No hay clases Y Y entiendo Mira que me creo que De mención ¿Cómo? ¿Aquí no vas a mencionar? Jalski ¿Cómo va el cookie clicker? Lo tengo aquí de fondo abierto Pero No me ha salido la planta Que yo quería que me saliera Tío estoy triste Estoy triste Estoy sad Un segundito Pokerfest Vale Voy a poner esto aquí Y he puesto un montón de plantas Ahí para que crezcan ¿Vale gente? Hugo el cookie ¿Crees que es una caca? Tú sí que eres una caca amigo Venga a dormir Porque no le sabes La cheta del cookie El cookie clicker Está divertido tenerlo de fondo En una pantalla Ahí sin que moleste a nadie Del chilling No para dedicarte A ello 24 Como si eso fuera El que fue Clans Tío O el Minecraft ¿No? No sé Es que son diferentes tipos de juego A ver De Grefg Acabó de subir un vídeo A ver que ha subido De Grefg ¿A qué ha subido De Grefg Usas? A ver Al palo Bueno Si que era el palo Hola ¿Hola? Hola ¿Me oís? Está muteado Muteado Ha ha